Yo creo que es una serie que te muestra mucho de América y de la América que va a dar mucho que hablar en los próximos años porque el trumpismo no ha muerto para nada. Ella nos va mostrando en la serie un personaje con una crisis interna, ella misma, la no superación de una tragedia, su vida matrimonial que se cayó aparte, sus problemas con el trabajo, la conexión con el pueblo. Ella me parece una actriz descomunal, descomunal. Es de estas actrices o actores que en el momento que sale nunca ves a la actriz o al actor, ves al personaje. Y siempre ha sabido elegir muy bien sus personajes. Y en esta serie me indignó un poco los titulares acerca de si tenía sobrepeso o tenía patas de gallo, que si estaba desafiando a la industria de Hollywood por hacer un papel de persona mayor. Yo no la veo nada mayor, tiene 45 años. Me pareció una estupidez que nos fijáramos en esto y no en la interpretación y en la serie en sí, y en lo que significa la serie, la América que nos muestra. Y es una prueba de este mundo vacío, superficial, en el que nos movemos, que afecta al periodismo, afecta a la política, afecta a todo. Yo tenía varios candidatos de asesino que siempre en las series buenas siempre te dan varias opciones. Y menos mal que aunque yo sigo a Stephen King porque me gustan mucho sus tuits anti-Trump en estos cuatro años, no le he seguido en esta serie porque él desveló el final, acertó con el final antes que nadie. Yo en cambio no, yo tenía otro candidato y me dio una sorpresa. Después hay algunos cabos sueltos que me he quedado pensando que si están sueltos porque no los han cerrado bien o porque yo no me he enterado bien. Con lo cual hay una especie de deuda con la serie y quizás volver a ella dentro de un tiempo.